Hola a todos, en este video os voy a enseñar como hacer esta pulsera con mariposas así que bueno como habéis visto yo he hecho cada mariposa de un color queda muy colorida y yo creo que queda muy bonita así bastante elegante porque tampoco queda ni muy estrechita ni muy ancha así que nada espero que os guste y vamos a empezar bien pues lo primero que voy a hacer es tomar una gomita transparente o del color que queráis yo voy a utilizar estas para la parte central y a esta gomita le voy a dar una vuelta para formar dos bucles tomamos dos gomitas más del mismo color, pasamos esta al centro, engancho el final de esta forma ya tenemos aquí un hueco y ahora vamos a hacer la primera mariposa yo la voy a hacer de color amarillo así que tomamos una gomita amarilla vamos a dar una, dos y tres vueltas para formar cuatro bucles a continuación tomo otras dos gomitas amarillas estiramos, pasamos esta al centro así y enganchamos el final de esta forma ya tenemos aquí un hueco hacemos exactamente lo mismo otra vez tomamos una gomita amarilla vamos a darle una, dos y tres vueltas para formar cuatro bucles a continuación tomamos otras dos gomitas amarillas paso esta al centro enganchamos el final ya tenemos aquí dos huecos de gomitas amarillas y ahora con mucho cuidado vamos a quitar el ganchillo le damos la vuelta, vuelvo a meter el ganchillo en todas estas gomitas así ya tenemos todo esto de nuevo puesto y ahora volvemos a repetir exactamente lo mismo en esta parte de la izquierda tomamos una gomita amarilla le vamos a dar tres vueltas para formar cuatro bucles a continuación tomo dos gomitas paso esta al centro esto vosotros si queréis podéis hacerlo combinando colores o de dos colores por ejemplo podéis hacer la mitad de abajo de un color y la mitad de arriba de otro color no sé como más os guste yo voy a hacer una mariposa de cada color tomamos otra gomita le vamos a dar también tres vueltas para formar cuatro bucles tomamos dos gomitas paso esta al centro engancho el final ya tenemos aquí dos huecos a la izquierda un hueco central que sería del color que queramos hacer para la cadenita central y dos huecos amarillos a la derecha una vez que tengamos estos cinco huecos tomamos de nuevo dos gomitas transparentes o de color que queráis ponerle en el centro y vamos a juntar todos estos huecos de aquí así poco a poco vamos pasándolo todo con mucho cuidado y engancho el final ya tendríamos aquí nuestra primera mariposa ¿veis? así ahora voy a poner un hueco de gomitas transparentes así que tomamos dos gomitas las paso a continuación engancho el final de esta forma y vamos a hacer la segunda mariposa ahora vamos a cambiar de color y voy a utilizar gomitas rosas así que tomo una gomita rosa le vamos a dar tres vueltas para formar cuatro bucles a continuación tomo otras dos gomitas paso esta al centro engancho el final ya tenemos aquí un hueco tomo otra gomita rosa le vamos a dar tres vueltas para formar cuatro bucles otras dos gomitas rosas paso esta al centro engancho el final así y ya tendríamos dos huecos en esta parte ahora con mucho cuidado quitamos el ganchillo le damos la vuelta y vuelvo a meter el ganchillo en todas estas gomitas de aquí así y vamos a hacer otra vez exactamente lo mismo si no os gusta este sistema de quitar el ganchillo dar la vuelta pues ahora os voy a enseñar otra forma que a lo mejor os parece más fácil bien pues ya tenemos aquí un hueco y vamos a hacer otro exactamente igual tomamos dos gomitas rosas paso esta al centro engancho el final bien pues ya tendríamos dos a cada lado y la central que sería de gomitas transparentes tomamos dos gomitas transparentes o del color que queráis yo lo podía haber hecho por ejemplo con blanco pero no me quedan muchas gomitas blancas así que no podía hacerlo y vamos a pasar todas estas gomitas aquí al centro de esta forma una vez lo tengamos enganchamos el final y ya tendríamos otra mariposa así pasamos y hacemos la siguiente tomamos recordar dos gomitas transparentes después de hacer la mariposa y las paso a continuación esto es para dejar un hueco entre una mariposa y otra si queréis hacer todas las mariposas seguidas sin ningún hueco entre ellas pues este hueco no lo pongáis y ahora directamente tendrías que poner pues los dos huecos a cada lado y juntarlo todo pero bueno yo creo que así se ve mejor más separaditas pues se ve queda un poquito mejor y bueno pues vamos a pasar con la siguiente el siguiente lugar lo voy a hacer de color verde y lo mismo le damos tres vueltas a una gomita otras dos gomitas verdes pasamos esta al centro así y enganchamos el final ya tenemos aquí un hueco nos falta otro hueco más le damos tres vueltas a la gomita tomamos dos gomitas verdes paso esta al centro así engancho el final y ya tenemos aquí dos huecos bien pues ahora os voy a enseñar la otra técnica que sería sin tener que dar la vuelta al ganchillo y bueno pues en lo que consiste es que vamos a hacer el hueco aquí como hemos hecho los dos anteriores de esta forma lo hacemos aquí y ahora quitamos este hueco así y como esto no se nos va a deshacer porque está esta gomita de en medio sujetando vamos a ir por la parte de atrás del ganchillo y vamos a introducir así estas gomitas y ya tendríamos como veis un hueco en este lado entonces en vez de darle la vuelta y volver a meter el ganchillo en todas las gomitas también podéis hacer esta técnica de hacer el hueco aquí y luego lo trasladáis y lo metéis por la parte de atrás a lo mejor así os parece más fácil sin tanto lío ni nada de eso así que bueno vamos a hacer el segundo hueco que es exactamente igual y una vez lo tengamos quitamos estas gomitas de aquí vamos por la parte de atrás del ganchillo y las introducimos y ahora como veis pues ya tendríamos nuestras cuatro gomitas de colores y las gomitas del centro que son transparentes ahora tomo otras dos gomitas transparentes lo juntamos todo con mucho cuidado sin que se salga nada así tenemos dos a la izquierda el hueco central y dos a la derecha así sujetamos y ahora enganchamos el final bien pues ya tendríamos esto así ya tendríamos una mariposa más entonces ahora que hay que hacer pues seguir haciendo exactamente lo mismo todo el rato hasta llegar al final de nuestra muñeca así que vamos a ir completando de esta forma y pues vamos a ir combinando diferentes colores ahora yo voy a poner dos gomitas transparentes para separar una mariposa de la otra y seguimos con los demás colores así que bueno pues ahora ya ya os digo esto el rato lo mismo como habéis visto es muy simple hacer simplemente dos huecos ponerlos aquí a la derecha y otros dos huecos y los ponemos aquí a la izquierda lo juntamos todo y luego una vez lo tengamos juntado todo ponemos otras dos gomitas para que haya una separación de un hueco y seguimos haciendo la siguiente mariposa así que bueno pues nada ahora dentro de un ratito nos volvemos a ver y luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya tendríamos aquí como veis la pulsera terminada, nos quedaría algo así, vamos a alejarla un poquito para que lo veáis mejor. Así que nada chicos, vamos a ponerlo para que veáis como queda en la muñeca, quedaría de esta forma. La verdad es que queda muy bonita, muy colorida, a mi me gusta muchísimo. Así que espero que a vosotros también y ahora como siempre voy a aprovechar para mandar algunos saludos. Así que un besito muy fuerte para... Un besito a todos, un saludo de mi parte y nada chicos, espero que os haya gustado esta nueva pulserita. Si os ha gustado darle manita arriba y no olvidaros suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho todavía. Yo desde aquí os mando un besazo enorme a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, adiós bechis.